Y bueno, como lo prometido es deuda, llegamos al gimnasio y ahora qué? Ahora qué? Un día caluroso, pero vamos allá. Vamos allá. Hace un tiempo que no vengo para acá, hace meses, y soy la primera. Porque eso es una clase que estaba aquí anteriormente, ahora ellos se van y ahora venimos nosotros. Y soy la única, yo espero que llegue alguien más. En realidad me ayuda, porque tengo una infección de sinus. Sí. Así que voy a ir a la locura. ¿Puedes ir al YouTube o qué? Sí. ¿Tienes un canal también? Sí. ¿Tienes un amigo? Sí. ¿Por qué me has un tío? Sí. Sí. ¿En los tío? Si va a llegar también, una vez que Cristina y también, la gente está aquí. ¿Jane? O sí. ¿No? Jans aún viene? Wow, alguien más ha hecho esto, así que es solo dos, adiós alguien más llegó, así que somos dos, ahora en vez de una, mi muchacha y yo, y dijo que no va a explotar, así que vamos a ver si no va a explotar, así que vamos a probar Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!